Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 2 de Abril Jesús es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Salmo 16, versículo 5 El amor de Dios es infinito. La misericordia de Dios es infinita. La justicia de Dios es infinita. Y sin embargo, ninguno de esos atributos es superior a otros. Son todos iguales, aunque hay momentos en que se requiere un atributo de Dios en particular. Con los seres humanos no pasa lo mismo. Por lo que, el hombre al que habían golpeado los ladrones y yacía en el suelo, requería de la misericordia de alguien que se compadeciera de él. Por eso, el buen samaritano bajó de su animal y acercándose, tuvo compasión del que estaba tirado junto al camino. Era eso lo que más necesitaba en ese momento. Por eso, es tan maravillosa la misericordia de Dios con el pródigo que vuelve a casa. La misericordia de Dios abarca mucho más. Pero el pródigo que precisa misericordia no podrá ver nada más que la misericordia de Dios. Eso es lo maravilloso de Dios. Cuando ando con él, él es y será todo lo que necesite siempre. No necesito tratar de entenderlo porque él ya se ha ocupado de eso. Por fe, acepto los atributos de Dios y creo que él los hará llegar a mi vida cuando yo los necesite. Que toquen las campanas del cielo. Hoy es día de alegría para un alma que regresa del turbulento mundo. El Padre lo reconoce a lo lejos en el camino y acoge al hijo cansado y errante. William Cushing Oremos Oh, Padre del pródigo, Hoy abrazo la infinita misericordia que viene de tu amoroso corazón. No importa cuán lejos o bajo puede estar yo, tu misericordia me será más que suficiente. Por eso te doy gracias. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén.